¿Haló? ¿Qué haces ahí? Dígale ¿Habrá acá? ¿Todo es algo? ¿Esa era? Ajá ¿Sólo? ¿Qué haces ahí? ¿Quién está en la calle? ¿Han? ¿Puedo ir a la calle? ¿Buy a la calle? ¿Puedo ir a la calle? ¿Todo es algo así? ¿Puedo ir a la calle? ¿Puedo ir a la calle? ¿Habrá acá? ¿Qué se ha消ado acá? ¿Estaba allá? La calle estáok en la calle... ¿Han? ¿Vale?